Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes a través de este mensaje de video, y les doy una calurosa bienvenida a esta conferencia de alto nivel sobre el euro digital. Desde que comenzamos la fase de investigación, hace un año, hemos trabajado muy de cerca con todos ustedes, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los ministros de finanzas de la zona del euro. Y creo que demuestra que el euro digital no es un proyecto aislado, confinado al dominio de los pagos. Es más bien una iniciativa transversal, y verdaderamente europea que tiene el potencial de afectar a la sociedad en su conjunto. Continuaremos brindando efectivo, pero si se usa cada vez menos para pagos, el dinero público podría finalmente perder su papel como ancla monetaria del modelo híbrido. Los pagos son un bien público que es simplemente demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Buscamos garantizar altos estándares de privacidad para los usuarios del euro digital, pero el anonimato completo, como el que ofrece el efectivo, no parece una opción viable en mi opinión. Y también haría prácticamente imposible limitar el uso del euro digital como una forma de inversión, por ejemplo, a través de límites de tenencia o remuneración escalonada, para lo cual es necesario conocer las identidades de los usuarios. Gracias. 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 Gracias.